Lo que hacen los ratones, roer, dice porque estos dos átomos, el argón y el potasio tienen el mismo número básico y distintos simbólogos. ¿Tienen el mismo número que lo he escrito mal? ¿Por qué? Tienen distintos símbolos químicos. Símbolo químico, uno es AR y otro es K, uno es argón y otro es potasio. Porque lo que distingue a cada átomo es el número de protones que tiene, no el número de neutrones que tiene. ¿Vale? Entonces, lo que distingue a cada átomo es el número átomo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tiene el mismo número básico? Porque es la casualidad. ¿Por qué tienen distintos símbolos químicos? Porque tienen distintos números de protones. Todos los átomos que tienen 18 protones son argón y todos los que tienen 19 son potasios. Aunque tenga el mismo número de neutrones. No el mismo número de neutrones, es que el total sea el mismo, el número básico. El número básico solo define la masa que tiene, pero no define lo que es. Y ahora viene una tabla con guión.